Soy chileno y soy mexicano, tengo doble nacionalidad. Soy nacido en Chile, pero vivo en México hace muchos años. Soy periodista basado en México y soy cicloturista. Me gusta definirlo así, es una cosa que es como mi hobby, mi pasión. Pues vengo recorriendo el continente. Es un viaje que empezó en el 2019 y que continúa ahora por Sudamérica. Empecé en Alaska, volé a Anchorage y empecé a subir a Fairbanks. Y luego, como estaba cerrado por COVID, Canadá, no pude cruzar Canadá. Entonces volé a Seattle y de Seattle bajé hasta México. O sea, crucé todo Estados Unidos y ahí regresé de nuevo a la Ciudad de México, que es donde yo vivo. En esta ocasión viajé a Cartagena y de ahí armé mi equipo y estoy comenzando a bajar para ir hacia Chile. Voy hacia el sur de Chile, un poco pretendo llegar a un lugar que se llama Yumbel, que es donde nació mi abuela, a la que no conocí. Entonces quiero conocer a la familia que tampoco conozco ahí. Entonces es un poco la razón de mi viaje y ahora estoy pasando por el Ecuador. Es un sueño viejo que tengo. Hace unos 20 años comencé a soñar con hacer un viaje en bicicleta. No sé por qué se me ocurrió, pero se me ocurrió. Y como que esa idea se quedó fija en mi cabeza. Yo soy, mi familia es de emigrantes chilenos y cubanos que fueron a México. Y pues de alguna manera es como el regreso a la tierra donde nací. Es un poco, creo que lo que está subyacente en el viaje es eso. Pero el sueño es viajar en bicicleta y recorrer el continente en bicicleta para conocer, para conocer a la gente, para un poco reconocerme a mí mismo las similitudes, las diferencias con los países hermanos de Centroamérica, de Sudamérica. Es un reto grande y solamente una buena actitud mental te puede sostener porque es muy fácil abandonar. Son de repente días con sol, con lluvia, con montaña. Y uno llega agotado a los destinos y a veces llegas y pues mal duermes. En Alaska, por ejemplo, acampé todo el trayecto porque los hoteles eran muy caros. Fue un mes completo de acampar en medio de la nada porque ahí hay pues muy poca población. Y entonces levantarse todos los días después de acampar, de no descansar mucho y seguir el viaje con frío, yo tiritaba de frío en la noche en la casa de campaña. Entonces sí, las condiciones son, regularmente son difíciles y uno lo afronta con una mente determinada, digamos, a seguir el viaje, aunque a veces uno quisiera abandonarlo. Y hubo un día que casi me muero. Estaba en el desierto, la temperatura era de 45 grados y yo salí muy temprano para evitar el sol y el calor, pero la temperatura rápidamente desde la madrugada comenzó a subir y en algún momento me caí, o sea, mi cuerpo se descompensó y yo quedé tirado ahí en el desierto. Y pues es un lugar donde no circulan casi ningún auto y la única opción que tenía era pararme y sacar fuerzas de no sé dónde y seguir el camino. Al final me llegué a la cabaña de un señor en medio del desierto que fue el que me dio agua y ahí quedé tirado horas y después ellos mismos me llevaron a un hospital cercano. En realidad que no he tenido ningún problema serio al cruzar. Crucé Centroamérica y la gente me advertía de las maras en El Salvador, no me pasó nada. Crucé Nicaragua después del conflicto, pero he tenido mucha suerte en lo político. Crucé Colombia, por ejemplo, que me advertían de la guerrilla e incluso pedaleando veía letreros que decían FARC. Y una vez iba a cruzar una parte al sur de Cali y no pude cruzar porque la guerrilla había bloqueado la carretera. Vi camiones quemados a la orilla, pero nunca me topé con la guerrilla. Quizá hablé con alguien en la carretera sin enterarme que era un guerrillero o un exguerrillero, pero he tenido mucha suerte con eso, afortunadamente. La parte emocional es difícil. Yo tengo un hijo de 16 años, va a cumplir 17 ahora en abril. Y estar lejos de él ha sido lo más retador para mí. Y esa parte es la más dura. Después, a veces pasan cosas complicadas. Justo ahora se me rompió el ring de la bicicleta. Tuve que regresar a Cuenca, volver varias veces. Y a veces uno simplemente está tan cansado que como que no quisiera seguir. Pero cada vez que pienso en renunciar, lo que pienso también es que esta es la única oportunidad, quizá la última que tengo de hacer este viaje. Porque me dieron un año sabático en el trabajo y eso me permite hacer todo el recorrido, que es muy largo. Entonces, ahí es cuando digo, no puedo renunciar. No hay chance para eso, aunque a veces sí quisiera. Cuando llevaba poco tiempo pedaleando, llevaba como una semana, una amiga que conocí allá me contactó con un señor que vivía en una ciudad, que era una ciudad turística en Alaska, y yo no sabía que el señor era piloto. Entonces, la mañana siguiente fuimos a volar por un glaciar espectacular. Fue un día lindísimo. Como ese día han habido días increíbles, como que uno agradece esta cosa que te da la bicicleta. Esos son los momentos que hacen que todo lo demás valga la pena. Yo llevo de todo para sobrevivir en caso de que tenga que dormir en medio de cualquier lugar. Sobre todo para dormir, para comer ropa y para reparar la bicicleta. Y básicamente eso. Lo que tiene la bicicleta es que la velocidad te permite conocer de otra manera un país o una región. Y yo me he sorprendido mucho, además de que la gente es muy amable en todo momento, es gente cálida. Pero este contraste de la costa, de la sierra y de la selva. Estas cosas que tiene, es un país que no es muy grande, pero tiene una variedad increíble. Y el encuentro con las culturas indígenas también, que me he ido topando con estos trajes típicos que se usan en cada lugar, ligeramente diferentes. Y bajar a la selva me maravilló. Me gusta mucho la comida, porque se parece un poco a la comida mexicana en algunas, por ejemplo, el desayuno. Que se toma café, se toman huevos, se come huevos en la mañana y eso se parece a lo que yo desayuno. Y después los secos, que es lo que más he comido, porque también se parece mucho a lo que yo como en México. Extraño un poco el picante, en México se come mucho el picante. Pero eso es lo único. En realidad que no le he entrado al cubi todavía. Es así, como que no he podido, pero se ve sabroso, se ve rico. Pues mira, tengo cuatro meses más para recorrer y llegar hasta Chile. Son poco más de 5 mil kilómetros. He ido lento, he ido a un ritmo no muy rápido. Entonces, yo espero que en esos cuatro meses logre llegar. Si no hay un bel, que ese es mi objetivo, y un bel está como a 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Sí, a Santiago de Chile, que es donde yo nací. Ha sido una experiencia fantástica. Recomiendo mucho al que quiera hacer un proyecto como este, o no en bicicleta, o viajar, que no tengan miedo. Que la gente a veces deja de hacer algo por miedo. Y el miedo es lo que impide la acción, como diría algún embajador mexicano. Hay que hacer esto, porque en realidad lo que uno se encuentra es con gente espectacular. Se encuentra con paisajes de ensueño, conoce culturas diferentes, aprende cosas nuevas. Y sobre todo conoce gente que te deja marcada para toda la vida y uno hace amistades que te duran toda la vida. Entonces, aquel que dice, no sé si lo debo hacer, tengo miedo. Yo realmente, por experiencia, lo recomiendo. Viajen, salgan, atrévanse, porque vale la pena. Pues a mi familia y a mi hijo, pues que los quiero mucho, que son el motor de mi vida. Mi hijo es el motor de mi vida, mi familia por supuesto también. Y yo también espero que eso sea una semillita en él de aventura. Que cuando sea más grande, recuerde que tiene un papá loco que aventó a cruzar el continente en bicicleta. Y que siempre pienso en él.